Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir al mismo tiempo? ¿Entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra par. Ambos se pueden, entonces sí, 60 entre 2 es 30, 12 entre 2 es 6. De nuevo, 30 entre 2 es 15, 6 entre 2 es 3. Entonces, acá ya no se pueden entre 2, entre 3 sí se pueden ambos, entonces sí, 15 entre 3 es 5 y 3 entre 3 es 1. 5 y 1 ya no se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? Entonces, o sea, entre ningún número de los que están aquí abajo. Por eso ahí termina y la respuesta sale de multiplicar acá, 2 por 2 es 4 y por 3 es 12. Respuesta A. Gracias. 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 Gracias.